Música Quiero aprovechar, aquí está en nuestro panel, nuestro querido Pastor Guillén Nombre de Dios, de luz, de verdad de Dios Que practica lo que la Biblia dice Todos los días lo intenta y lo hace bien Siendo un ser humano Pero además de eso, hoy Él está de aniversario de vida Y yo quiero que Madre mío, que buena noticia, Iván Ruiz Happy birthday for you Para nuestro hermano Randy Guillén Gran pastor de nuestra iglesia evangélica Randy Guillén Hermano nuestro Recibe el abrazo de tus compañeros, tus amigos Feliz cumpleaños Randy Guillén y Iván Ruiz Ustedes saben cuando la gente, uno sabe Aniversario de vida Aniversario de vida Una gente que se dedica a los demás Como lo hace Cruz y Minian Cuando tuve que, cuando a mí me consta Una gente que se dedica a los demás Que practica lo que predica No todos practicamos lo que predicamos Es muy difícil El pastor Guillén se dedica En su iglesia y en todo su entorno a eso Y hacerlo de manera incondicional No quiero que ustedes vean que cosa más hermosa Y esto es privado pero quiero decirlo El discipulado que nosotros hacemos De unas parejas Todos los jueves Ahí Y como todos Aún con todo el trabajo que tenemos Yo termino a las 9 y 10 de la noche Todos los días de donde estoy allí Y ya yo quiero los jueves Que lleguen las 7 de la noche Para encontrarme con esa parte espiritual Y uno tiene que luchar con muchas cosas Todos los días Y tener gente como el pastor Vidal Que está ahí siempre Él y su esposa Para nosotros es muy importante Ha estado en los momentos más difíciles nuestros De estos últimos tiempos Y ahora que hablamos Ay que bueno Padre mío Su homólogo También pastor Valera Mi primo Abuel audio de trombón Feliz cumpleaños para ti Randy Guillén Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Maravilloso para ti Randy Y Dios te bendiga hermano mío Hermano nuestro Nuestro pastor Querido pastor Qué bueno Qué bueno es tenerlos cerca Y qué bueno que este país tenga gente como usted Ahí está en su iglesia El altísimo El pastor Yo conocí al pastor En la pandemia Principios de la pandemia Por una mutua amiga Belkis Belkis Una publicista De las personas Que maneja Las principales cuentas De este país Y Belkis Y Belkis Me lo sugirió Para algo Y después yo dije No él tiene que quedarse Fijo con nosotros Y aquí está con nosotros Nuestro querido pastor Guillén Gracias al pastor Varela Que también es parte De la iglesia Del altísimo El primo Valera Y nos quiso venir A sorprender aquí Tenemos mucho contenido Hoy La vida continúa El show continúa Y hay que tratar Los temas Todos los temas En este programa El show sale para todos ¡Gracias!